¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pica, esto es Programas Inteligentes con Adolescentes y estamos ya listos para regalarte y traerte la mejor información divertida como todas las tardes o sea que prepárate porque estos son los titulares del día de hoy Hoy en tu noticiero más cool, Pica Desde las tierras orientales de Santa Cruz te traemos el reportaje de los super carretilleros Y en tu Pica Express te contamos qué son los celos Y para que te informes te explicamos así de facilito qué es la sífilis Porque estar informado es más importante que ser presidente ¡Pica! Nos fuimos hasta Santa Cruz porque Pica está en todo el país Vamos a hablar con Reinaldo y Fabio que nos van a contar sobre una actividad muy interesante y particular Ser carretilleros en Santa Cruz Vamos a conocer de qué se trata Hola Pica, mi nombre es Reinaldo Yo soy Fabio, somos carretilleros, trabajamos en el Abasto Yo estoy trabajando aquí en el Abasto bien nomás para que haga mis estudios, todo Trabajar de carretilleros necesita ir a la asociación, el colegio Josefina Bálsamo Y entregar papeles para que le entreguen ponchillos y pagar 50 bolivianos Solo es para niños, adolescentes, trabajadores Adultos no pueden entrar, es como si fuera un hogar de niños Ojalá que los otros también ayuden a sus padres, a sus madres también para que estén bien Es la única asociación que tiene reglas para controlar a uno mismo La asociación tiene reglas, como ser, no trabajar de madrugada, ni de noche, ni buscar pleito en el mercado No trabajar sin ponchillos Si no cumplimos con las reglas nos quitan el ponchillo Y los gendarmes vienen y nos pinchan la cajetilla y así no podemos trabajar Yo tengo aquí mis amigos que trabajan, se llaman, hay hartos Después del trabajo van a jugar arriba, a los juegos Y yo igual antes iba y ahí nos conocimos, nos decían bonitas así y ahí jugábamos Por ejemplo, una de las reglas de mi asociación es no ir a los juegos Aquí hay una cajetilla de los chicos que van a los juegos A mí también, en otro caso, a mí también me gustaría jugar playstation, computadora Pero no me dejan porque me pueden quitar mi ponchillo Sería muy grave y los gendarmes me quitarían mi cajetilla Algún compañero no estudia por algunos problemas No puede entrar en la asociación porque solo esta asociación son para Nats Niños se los siente trabajadores y tienen que estudiar Trabajan duro, siempre, o sea, se van a la mañanita porque en la mañanita hay más cargas Trabajo desde las 3 de la mañana y termino hasta las 7 de la mañana Y mi hermano está hinchado César Atillero igual dice que se gana harto Pueden hacer lo que quieran porque es su propia ganancia, él es su propio jefe Yo tengo bajado 300 bolivianos para comprarme mis cosas materiales y mis cosas de mi cuarto Tienen plata, nos invitan Siempre es así ahora Antes no, porque antes era cacañando Trabajamos para mi estudio, para el colegio, para todo, para las cosas, para la ropa, todo trabajo yo Así ayudo a toda mi familia, ojalá que a ustedes también que lo pasen muy bien Que obedezcan a su madre, que estén bien nomás Felicidades y gracias a nuestros amigos carretilleros Gracias también a la Asociación de Carretilleros de Santa Cruz Que gran agrupación que han formado Y ya sabes tú que vas al abasto todos los días, cada fin de semana en Santa Cruz Te puedes hacer ayudar con uno de nuestros amigos carretilleros Hacen un gran trabajo, págales bien La Alcaldía de Santa Cruz abre un centro para víctimas de abuso sexual Este lugar brindará apoyo psicológico, legal y laboral Según Rossi Valencia, encargada del centro Hay un promedio diario de dos o tres víctimas de abuso en la ciudad Y que estas tienen entre 10 a 17 años de edad Y son enviadas desde la policía Esperemos que este proyecto piloto se reproduzca en todo, en toditito el país Universitarios de la carrera de bioquímica y farmacia Toman por la fuerza la Universidad Nacional del Oriente en Montero Los estudiantes dicen que faltan equipos de laboratorio para las prácticas Están cansados de las promesas de los administrativos Y los aumentos en las mensualidades sin ver ninguna mejora Ojalá que las condiciones de esta universidad mejoren Y que muy pronto se termine este conflicto Los celos, como vuelven locas a las parejas Es un tema muy interesante, muy importante y un poco complicado Vamos a verlo Los celos, todos lo ven como algo parte de la relación Como que es algo muy natural El año pasado tenía un chico que era demasiado celoso Lo cual me pareció demasiado enfermo Tenía un chico que era muy celoso Y por ejemplo cuando yo quería ir a una fiesta Yo quería arreglarme y vestirme bien Y mi chico se quejaba y me decía Que por qué me vestía de esta manera Y me decía Por qué tienes que vestirte así si yo no estoy Que no me dejaba ver ni mis mensajes de Whatsapp Ni mis mensajes de Snapchat Porque creía que los chicos y mis amigos No podían enviar fotos de ellos O mensajes inapropiados Ves a la otra persona como Como que si fuera tuyo Que no puede ser de nadie más El pase fundamental para una buena relación Es la confianza Que todo, que uno El chico y la chica tienen que ser libres Y los dos es como que Se tienen que dejar O sea, que tienen que volar juntos Pero no atados Puede que hayas escuchado hablar De la sífilis Una infección de transmisión sexual Causada por una bacteria La sífilis en la primera etapa Se parece heriditas en los genitales Y si no te cuidas No vas al médico Y no te haces la prueba de sífilis Para saber si la tienes o no La cosa se pone fea y peligrosa Los síntomas de la sífilis También pueden ser tan leves Que no nos damos cuenta Y si bien puede ser tratada Y curada con antibióticos Lo mejor es siempre cuidarte Usa al genial amigo el condón Gracias por acompañarnos Este es el final de PICA Programas inteligentes con adolescentes Ya sabes que estamos en la página web www.pica.com.bo Estamos en el Facebook En el Twitter Y en el YouTube Se vienen la Radio PICA La revista PICA Y los nuevos conductores de PICA O sea que si tú estás interesado En ser uno de los conductores de PICA Y reemplazarme Ahí tienes PICA